¿Cómo están amigas y amigos? Yo soy Meredith. Hoy traigo nuevamente una reseña y la reseña va a ser de una cushion. Sí, nuevamente una cushion. Estoy un poquito atrasada con las reseñas, tengo muchos productos que mostrarles y voy a hacer especiales de productos. El video anterior fue de una cushion, este es de una cushion y el próximo también. Y ahí estaría el especial de cushions de los productos atrasados que tengo, lo siento. Primero partí con este producto porque son esenciales, yo no puedo vivir sin una cushion, siempre tengo más de una. Esta cushion venía dentro del sorteo que gané con Korean Body, es de la marca de Face Chop y se llama Oil Contour Water Cushion que como pueden ver es de la colaboración con Cacao Friends y realmente el envase es muy kawaii. Pero vamos a hablar primero de las particularidades de esta cushion y su definición. Esta cushion reduce las arrugas, el brillo y te protege de los rayos UV. Tiene una cobertura con efecto humectante, lo que realza un look saludable, además de cubrir las imperfecciones. Contiene fórmula de control del SEO y además ayuda a reducir el brillo, manteniendo tu maquillaje en perfectas condiciones por horas. Dice que tiene New Microphone, lo que hace que el maquillaje se mantenga fresco, tal como la primera vez que lo aplicaste. Esta cushion tiene además protección solar de 50 más y PA más más más. Así que tiene muy buena protección solar. La presentación de la cushion es hermosa, no lo voy a negar. Es demasiado bella y es el tono 23, Natural Beige. Venía con repuesto, así que la verdad es que fue un premio muy generoso de parte de Coriambari. ¿Por qué los coreanos hacen cosas tan bonitas? Voy a darles ahora mis impresiones de la cushion. Esta cushion efectivamente controla el sebo al 100%. Eso significa que para una piel seca no es muy recomendable. Yo estoy acostumbrada a las cushions que sean un poquito más humectantes, un poco más húmedas y más brillantes. Y esta cushion, como pueden ver en el video realmente, que deja la piel sin brillo, tiene un efecto semi-mate, diría yo. Porque hay un brillo pero es muy leve. Esta cushion yo la usaría principalmente en verano y de verdad que me hace ver un poco más saludable que las cushions que normalmente uso. Porque me agrega un poco de color. Y por otra parte el efecto de control de oleosidad y de sebo me parece muy pertinente para el verano. Cambio el ángulo porque se me descargó la cámara, siempre me pasa. Entonces les estaba diciendo, es una cushion que yo usaría principalmente en verano. Por el color, primero porque en verano de por sí estoy más bronceada, mi tono es un poco más amarillo. Y también por el calor, para cuando sude, esa cushion realmente me va a ayudar. Respecto a la cobertura de esta cushion, en una primera capa es una cobertura media. Pero al aplicar una segunda capa, tapa todo. Es increíble que tapa completamente toda la imperfección que no tenga en el rostro. Ahí pueden ver ustedes que yo escribí con lápiz, gel, mi nombre. Y prácticamente lo cubrió completo. Y respecto a la durabilidad, es una cushion que me sorprendió bastante. La durabilidad que tiene, yo apliqué esa cushion como a las 12 del día. Y era a las 12 de la noche y no tuve necesidad de hacer ningún retoque, nada. Y ustedes bien saben que hay cushions que siempre van a requerir un retoque mínimo o dos. Pero en este caso no fue así. Que es una cushion de bastante buena calidad. No sé si la compraría de nuevo, no lo creo. O sea, en realidad no la compré. Pero no la compraría porque a mí me gustan más las cushions con efecto glow. Pero sí la voy a usar feliz porque estoy muy agradecida de este sorteo. Y entonces les dejo el link de Koreanbody, de su Instagram y su página. Ya que ellos me enviaron esta cushion. Hay una anuncia importante que les quiero dar. Y es que como el canal está subiendo ya de suscriptores. Cuando tengamos los 500 suscriptores voy a hacer un doble sorteo. Como este canal es de cosmética y también de otras cosas de K-pop. Ya sea de covers que hago o de cuando les comento cosas random como de conciertos. Es que voy a hacer un sorteo doble. Uno va a ser de cosmética y otro va a ser de cosas de K-pop que ya verán. Como bien saben hace poco hice un sorteo de los posters de Carl. El poster oficial del álbum y el poster autografiado por los chicos. Entonces quiero seguir haciendo esas cosas. Regalar cositas. Ya estoy juntando los premios. Así que cuando lleguemos a los 500 suscriptores voy a anunciar el sorteo y las condiciones. Y lo más probable es que tenga que ver con Facebook. Así que ahí por favor esperen por eso. Y chicas y chicos muchas gracias por ver el video. Así que nos vemos pronto. Chau.